Y sigue la cumbia Cuando lava esté saliendo es que el popo se está moviendo Vamos a cantar lenta rola al compás de sus fumarolas Ay el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender dormida la mujer Ay el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender dormida la mujer ¡Ay hombre! ¡Cumbia, cumbia! Este popo es una belleza que nos dio la naturaleza La gente lo sigue de cerca celebrándole una gran fiesta Ay el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender dormida la mujer Ay el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender dormida la mujer fondo, fondo ¡Cachabó! ¡Rico! Ay el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender, dormida la mujer Ay Popo no se te olvide, que atrás de ti gente vive Ay el Popo querrá, alertarnos no más O quiere sorprender, dormida la mujer Ay esa gente de Puebla, siente que la tierra tiembla Ay el Popo querrá, alertarnos no más O quiere sorprender, dormida la mujer Se avienta sus fumarolas, Simba sus mejores rolas Esto es Simba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil